Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, como veis, nosotros también estamos aquí en casa sin poder salir. Hemos hecho muchísimo de menos y nada, quería aprovechar este vídeo tutorial de cómo hacer malabares para saludaros. Espero que todo vaya muy bien, que estéis muy bien y aprovechando los momentos con vuestra familia juntos. Vamos a los malabares. Os he puesto en el documento cómo fabricar unas pelotas de malabares. Si en algún momento tenéis algún problema de materiales o no tenéis globos o no habéis podido conseguir globos, no pasa nada. Podéis utilizar pelotas de tenis o otras pelotas que tengáis en casa o podéis usar calcetines. Los dobláis, hacéis una bola con ellos y sirven perfectamente para hacer malabares. A continuación os voy a explicar un poco los pasos que hay que seguir para que podáis hacer malabares con tres pelotas. Son nueve pasos. Practicar, no os frustréis y no os sale, no pasa nada. Tenéis tiempo hasta que nos volvamos a ver para poder conseguir la mayoría de los pasos. Cuando lleguemos otra vez y estemos todos juntos en clase, veremos a ver hasta qué paso ha llegado cada uno. Vamos a empezar con una bola. El paso uno es muy sencillo. Tenemos la bola con una mano, tenemos que lanzarla por encima de la cabeza y volverla a coger. La lanzamos y la cogemos. Cambiamos de mano, lanzamos y cogemos. Fácil. El paso número dos. Ya cambiamos de mano. Pasamos por encima de la mano, aquí, a la otra mano. Por encima de la cabeza y a la otra mano. Por encima de la cabeza y la otra mano. Cambiamos de mano, lanzamos con la izquierda. Por encima de la cabeza y cambiamos por debajo. Por encima y cambiamos por debajo. ¿De acuerdo? Y la última, el último paso con una pelota es ya por encima de la cabeza, hacemos cambios de una mano a otra. Fácil, ¿verdad? Empieza a complicarse la cosa. Con dos bolas, ¿vale? Tenemos que cambiar las bolas de mano. Una la vamos a pasar por arriba de la cabeza y la otra por debajo. Por encima y por debajo. Ya está. Por encima y por debajo. Vamos cambiando de mano cada vez. Lanzamos por arriba con una mano diferente. ¿Vale? Segundo paso con dos bolas. Lanzamos las dos bolas haciendo una cruz en el aire. ¿Vale? Y tercer paso con dos bolas, lanzamos las dos a la vez. Este es el más difícil con dos bolas. Pasamos a la más difícil todavía. Esto ya es para profesionales. ¿Vale? Con tres bolas. Cogemos dos bolas con una mano y la otra con la otra. ¿Vale? Una tercera bola con la mano izquierda. Tenemos tres bolas, pero en el primer paso de las tres bolas solo vamos a lanzar dos. ¿Vale? Es como en el ejercicio anterior. Una, dos y cojo. Simplemente. Una, dos y cojo. ¿Vale? Esta la tengo fija. ¿Vale? Es un poco para que tengamos la sensación de cómo coger dos bolas con una mano. Una, dos y cojo. Cambiamos de mano. Ahora las dos bolas están en la izquierda. ¿Vale? Segundo paso con tres bolas. Ahora ya lanzamos las tres, pero solo una. Una, dos y tres. Y para. Ahora tenemos dos bolas en la mano contraria. Una, dos y tres. Y el último paso, y que finaliza todo el proceso, ya es con tres bolas. Os espero a la vuelta, chicos, para ver hasta qué paso llegáis. Seguro que lo podréis conseguir, al menos la mayoría. ¿Vale? Os mando un fuerte abrazo y espero que todo vaya muy bien. Os quiero.